En este video, demostraremos el proceso de instalación de las Ergo Smart Bases de Temper, que integran la tecnología de inteligencia artificial de Sleep Tracker. Vamos a empezar por la Split King. Cada mitad de la base Split King, que está disponible en estas configuraciones, viene con su propio procesador Sleep Tracker preinstalado. Si dejásemos ambos conectados, confundirían a la aplicación Sleep Tracker e impedirían su funcionamiento. Por eso necesitamos redireccionar los sensores para asegurarnos de que ambos están conectados al mismo procesador. Estos son los pasos que debes seguir. En primer lugar, vamos a colocar las bases. Retira todas las bolsas de componentes de la parte inferior de cada estructura. Ahora instala las patas en cada base. Asegúrate de no apretarlas demasiado. Nota, si vas a instalar un soporte para el cabecero, deberás colocarlo antes de instalar las patas. Para más información, consulta las instrucciones que encontrarás en el kit del soporte para el cabecero. Coloca las bases sobre su costado, situando la parte inferior de cada una frente a la de la otra. Desata el módulo negro de la batería de seguridad y deja que caiga al suelo para poder acceder a él fácilmente cuando la base esté colocada sobre las patas. Repite el proceso en la otra base. A continuación, vamos a sincronizar los controles de las dos bases. Para que la aplicación SleepTracker funcione, los controles de ambas bases deben estar conectados. El cliente podrá controlar cada base de manera individual una vez que conecte su aplicación SleepTracker. Desata el cable de sincronización, que estará etiquetado con el número 5. Repite el proceso en la otra base. A la altura del centro de las bases, conecta los extremos sueltos de los dos cables de sincronización entre sí. Desata el cable de la fuente de alimentación, que se encuentra unido a una bolsita de carbón activo cerca de la cabecera de la base. Retira y desecha todas las bolsitas de carbón. Repite el proceso en la otra base. Conecta los cables de alimentación a las fuentes de alimentación que encontrarás en la bolsa de componentes electrónicos. Una vez que las bases estén colocadas, instala las pletinas que mantienen ambas bases unidas. Estas deben instalarse tanto en la cabecera como en los pies de la base. Afloja ligeramente las patas centrales para poder introducir la pletina entre la pata y la base. Desliza la pletina de unión entre los tornillos de las patas, utilizando los elementos señalados, y muévela hacia la izquierda para asegurarla. Vuelve a apretar las patas, pero no las aprietes demasiado. Las bases deben estar juntas. Ahora, instala las barras de sujeción del colchón. Inserta cada extremo de la barra en los agujeros que se encuentran en los pies de la base. A continuación, puedes conectar ambas fuentes de alimentación a una regleta con protección contra sobretensiones enchufada a la corriente. Las luces LED que se encuentran debajo de la cama empezarán a parpadear. Ahora, vamos a desviar el procesador Sleep Tracker secundario. Utilice el control remoto para elevar las cabeceras de las dos bases hasta que se encuentren en posición vertical. En la base secundaria, que se encuentra a tu izquierda cuando estás colocado en la cabecera de la cama, desconecta el USB etiquetado con el número 14 del procesador Sleep Tracker blanco y coloca el extremo suelto en el retenedor de cable más cercano. Este cable deberá permanecer desconectado. Esto impide que el procesador secundario transmita una señal Wi-Fi y confunda a la aplicación. En la base secundaria, desconecta el cable negro del sensor Sleep Tracker etiquetado con el número 15 del procesador Sleep Tracker blanco y desata el cable sobrante de la estructura. Aún en la base secundaria, abre el retenedor de cable vacío y pasa el cable del sensor de la base secundaria por el retenedor de cable. Después, cierra el retenedor de cable. Pasa el cable sobrante del sensor de la base secundaria por debajo de la estructura hacia la base principal e introdúcelo en el retenedor de cable vacío de la base principal. A continuación, conecta el cable del sensor de la base secundaria al puerto vacío, el que se encuentra más cerca de ti, del procesador Sleep Tracker blanco de la base principal. Asegúrate de que el cable del sensor de la base secundaria está correctamente colocado por debajo de las bases y sujeto en los retenedores de cable de la base secundaria y la base principal. Si el cable no está correctamente colocado y sujeto en los retenedores de cable, podría sufrir daños cuando se utilicen las bases. Comprueba que la luz LED del procesador Sleep Tracker blanco de la base principal parpadea en verde. Esto puede tardar aproximadamente un minuto. Esta luz indica que el procesador está encendido y listo para conectarse a una red Wi-Fi. En este momento, el cliente solo tiene que conectarse a la aplicación Sleep Tracker. Identifica el código QR de la base principal, que se encuentra en una etiqueta marcada con el número 21 y situada en la esquina exterior de la base principal. El código QR de la etiqueta marcada con el número 21 de la base secundaria, que se encuentra situada en el centro de las bases, no será necesario. Informa al cliente de que necesitará escanear el código QR de la etiqueta de la base principal para configurar la aplicación Sleep Tracker. Este es el último paso que tiene que realizar el equipo de reparto. Para completar el proceso de instalación, el cliente deberá descargar la aplicación Sleep Tracker y seguir las instrucciones. Una vez que haya conectado su aplicación, podrá acceder a todas las funcionalidades de su nueva Ergo Smart Base. Antes de irte, llama al 844-309-3598 para completar la lista de comprobación de la instalación.